Estamos trabajando desde ya el principio de la primera gestión fuertemente en construir herramientas para el desarrollo de la economía social en la ciudad. Eso ha ido creciendo y avanzando a lo largo de estos casi ya 7 años de gestión, en donde hemos logrado instalar por un lado el registro de economía social, para que los emprendedores y pequeños productores de la comunidad se puedan inscribir y puedan participar de los distintos talleres de promoción y de fortalecimiento que nosotros tenemos dentro de la coordinación de economía social. Y por otro lado también todo el trabajo que hemos hecho en cuanto a los bancos de herramientas, que son una herramienta clave para pensar en fortalecer más desde los físicos de lo concreto, con herramientas, materiales, insumos, a los distintos proyectos que hemos podido trabajar en estos dos bancos que hemos hecho junto con la Secretaría de la Mujer y el programa Mujer Emprendedora, y a su vez el primero que hemos hecho con algunas cooperativas y grupos asociativos de trabajo. Y también la tercera línea que tal vez es la más constante, la que vemos más en lo cotidiano, que es estas acciones ligadas a los distintos ferias o espacios de exposición que hemos modificado a lo largo de este tiempo. Más que nada cuando comenzó la pandemia hicimos un trabajo más focalizado en cuanto a sectorizar las distintas actividades o los distintos rubros o temáticas que fueron los que terminamos resolviendo y consolidando en este tiempo, y a lo que hoy, en este último tiempo, le hemos incorporado el trabajo articulado, tanto con la tarjeta Masú como con el mercado concentrador que coordina la municipalidad, para generar un espacio de encuentro para los vecinos y los emprendedores y feriantes, que consolida pensando hacia adelante en un espacio de economía popular que la verdad a nosotros nos parece muy importante. Walter nos ha pedido mucho fortalecer y apuntalar esos procesos de desarrollo económico, porque entendemos que son procesos que fortalecen a la comunidad y el tejido social, y también porque son ampliamente virtuosos en cuanto a la construcción de recursos económicos y el circulante de ese recurso económico. Nosotros lo hemos dicho a lo largo de este tiempo, siempre que los emprendedores locales y los pequeños productores locales efectivamente terminan comprando en la proximidad, en lo local, tal vez a otros comercios más desarrollados, toda su materia prima o el groso de su materia prima, el groso de sus herramientas, el groso de los materiales que puede llegar a necesitar en la producción, y eso significa también más trabajo registrado, una mayor circulación de dinero dentro de la ciudad, y es algo que hay que apuntalar y hay que fortalecer, por un lado con las herramientas técnicas, como veníamos hablando, por otro lado con las herramientas legales para que los distintos emprendedores puedan ir aumentando el nivel de formalidad de sus proyectos y puedan ir avanzando en el desarrollo de esos puestos de trabajo y que puedan pensar en el futuro contratar a personas también, y en la construcción de distintas capacidades más de lo que es equipamiento, con las articulaciones que hacemos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o también con los programas que tenemos dentro de la Coordinación de Economía Social. Gracias por ver el video.